¡Suscríbete al canal! 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 agua si va bien no hay agua vamos a comer que se nos cure la herida y así mejor y bueno pues nada voy a sacar la pala petebórica que había por aquí vamos a esconder el arco he dicho la pala por el arco la cuando quiera vale minecraft muy bien y vamos a esto es piedra no vale pues no lo que necesitamos son piedras normales la he fastidiado verdad no lo he fastidiado vale lo que necesito es piedra normal y carbón así que vamos a buscar piedra normal y carbón por ahora bueno piedra normal ya tengo lo que necesito sería carbón la pila azul y muy bien vamos a coger un poco de la pila azul y porque sí porque no puede venir bien para encantar ya lo sabe vosotros y sé que no veis muy bien lo siento pero es que no tengo carbón ni más ni menos y tampoco tengo bloques de madera para hacer carbón vegetal y necesito el carbón para secar las esponjas así que tenemos que acabar hasta que encontremos carbón y pico hacia abajo no quería vale bueno vamos a hacer así ya os digo esto es hasta que encuentre el carboncito vale muy bien materiales de la 18 que nos sirven para prácticamente nada más que decoración si minecraft lo quiere así pues así lo tendremos para hemos encontrado lava a ver si me arriesgo un poco tenemos luz que más queremos no voy a picar un poco así a ver si encuentro carboncito rápido hierro bueno pues también nos puede venir viendo a ver si hacemos algo con hierro un enderman en serio bueno pues tampoco está tan mal y coger los bloques de hierro por lo bueno gracias ahí estamos bueno si de hierro está bien pero yo lo que quiero es carbón a ver voy a hacer una limpieza entonces mejor alrededor de la lava no porque supongo que si he oído un enderman es que habrá algo por aquí y si encontramos una huevo pues mejor que mejor no digo yo muy bien por aquí por aquí al todo esto que altura estoy estamos en la altura 11 a miro pues estamos en la altura del diamante así que si encontramos algún diamante mejor porque necesitar para arreglar la armadura y no me vendría bastante mal mal no vendrían nada mal vamos joder estoy aquí está cargón aquí está el carboncito aquí está el cargocito bueno y como tengo que me dé más las cosas pues estoy cobrando bastante 10 de carbón no sé cuántas irán ya pero una barbaridad me está dando 3 de carbón por cada picazo de estas cometas y que está bien más muy bien pues nada la vía padre hemos conseguido 35 de carbón en un seco tenemos piedra suficiente supongo para un stack tengo que hacer un montón de de hornos tengo un montón de carbón pues vamos para arriba vale ahora ya hemos hecho la ya hemos hecho el viaje lo siguiente que tenemos que hacer vale cargarnos en todo porque aquí picado doble vamos a hacer así está bien tenemos que salir 12 abrimos la campilla y vamos para arriba tenemos que buscar la punta arriba y lo que voy a hacer es en vez de hacerlo así voy a salirme por fuera y voy a picar desde arriba si no bueno porque quiero ir desde la puntica arriba hacia abajo que es más fácil quitar el agua y bueno vamos a hacerlo así y me voy a quedar tengo hambre vale muy bien un ya si lo en la que hago normal no sé por lo que sea exactamente pero vamos a ver la vieja la comprobó que sí y vamos a recoger este bloque estos son los bloques esto así que lo ha cogido pero bueno bueno este vamos así ponemos un bloque citó aquí si son eso y ahora lo que necesito es una pared para ponerme una de estas estamos muy vale siguiente la mesa de crafteo me la dejé abajo vale perfecto tengo madera no me fastidies que no tengo madera muy bien pues no tengo que buscar la mesa de carácter que me dejé abajo sí que soy muy espabilado pues nada a buscar la mesa de cartel mal voy a estar lo que tiene vale si vaya a estar una mesa de cartel está aquí así que ningún problema quitamos este bloque quitamos este bloque ahí estamos y la esa de cartel está aquí perfecto muy bien vale vamos aire nos crafteamos un hornito ahí estamos y vamos a tirar la arena o si la arena le ha tocado la arena lo siento por ella y yo creo que ya está bueno nos ponemos ahí y dónde estaba por donde entró yo por aquí arriba por ahí vale 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 muy bien dónde está nuestra burbuja de aire aquí hay una pero esto no es la mía vale esta es de antes vale vale y la de ahora es esta bueno pues nada tenemos dos burbujas de aire aquí lo que quiero hacer es poner el horno aquí y tenemos que secar las esponjas para eso pues metemos la esponja aquí si va a ser un poquito desperdicio de tiempo seguramente pero bueno y y y una esponja seca muy bien y hemos dicho son ocho quedan siete sobre a uno no metemos esto metemos esto hacemos así hacemos así ahora bueno pero no desperdiciar y vale y los bichitos estos pueden ser que sean por culeros no creo vale otra cosa ahora tengo que encontrar otra vez aquí hay un bicho vamos a darlo cuando no lo vamos a darlo porque no puede ponerse por culero después no ahí estamos de tengo encontrar por la parte de arriba porque esto no es la parte de arriba no digo yo donde por donde bajo yo hablo tapado entonces esto si la parte de arriba vale pues entonces vamos a empezar a vaciar como se vacía poniendo la esponja muy bien ahora en serio vale pues te voy a crecer un poco más al burro entonces se vuelve a replicar no me fastidie es que es muy grande el espacio vale 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 vamos a ver que yo me aclare quita esto mete la esponja vamos a quitar otra esponja vale hemos conseguido limpiar aquí un poco de esta otra esponja vale aquí metemos esta no devuelve una la quitamos ponemos aquí venga voy a ir quitando el agua conforme vaya pudiendo y bueno este va a ser el trabajo voy a hacer ahora el tiempo que quede en cámara lo voy a ir haciendo pero este va a ser el trabajo que me dedica a hacer el siguiente bueno el siguiente no hoy en todo el día bueno hasta el lunes que viene no y pues para el lunes que viene intentaré venir sin ya agua en toda esta zona supongo que los pecios que vea así por ejemplo muy grandes que no pueda quitarlo a base de esponja pues tendré que meter agua o meter agua no meter bloques de otra cosa o no sé exactamente como lo haré pero bueno eso lo que voy a dedicar a hacer ahora es vaciar todo todo esto así bueno ni más ni menos vamos ahí me va a faltar hasta carbón ya verás estoy viendo venir a ver no sé por qué bueno si me voy dedicando a buscar los bloques no vamos así por ejemplo aquí muy bien no te caigas por lo menos ya no creo que no me falte aire zona de aire ahí estamos bueno esto va rápido si no me lío porque es un poquillo puñetero las corrientes de agua a vale claro si no hay corriente de agua para subir no puedo hacer nada lo que puedo hacer ahora estoy aquí arriba nos quedamos esto está para estos agujeros tengo la arena no la arena es calatería mira que qué fino que si tiene la arena bueno ponemos de este estamos tapamos los agujeros y así supongo que me será más fácil y quitando las cosas vale estamos quitamos un bastante bien y bueno ya veis este va a ser el trabajo ya os digo durante el tiempo que necesite a limpiar todo esto que no supongo que será poco voy a necesitar bastante tiempo para limpiar la cuadra está así que pues nada lo sería hacer un directo por ejemplo como hacen el mes ahora se ha picado el tonto la breve me tiene a mí siempre haciéndole los directos y hace un directo hablando de cosas raras y cosas rando haciendo estas cosas hijas pero ya sabéis que mi internet no tira ahora mismo como habéis no tengo ni internet porque voy con con la señorita no me acuerdo ahora el nombre de la señorita esta pero bueno pues ya lo digo no molaría pero no puedo hacerlo penita darle un internet mejor a respiro como no me acuerdo del hashtag que dijo el muchacho este fin de semana un internet mejor para respiro algo de eso no pasa nada yo sobrevivo sin internet muy bien picamos esto y vale yo creo que esto ya sería lo suyo vamos a ver picamos aquí vale ya tenemos una habitación despejada y bueno como se ha quitado el agua pues como se ha quitado el agua pues ya podemos ver perfectamente gracias a los bloques estos de luz y no sé si habrá más para arriba algo pero yo creo que no vale bueno pues sería lo siguiente bajar a la siguiente planta y seguir vaciando y bueno todas estas plantas pues yo les cogeré y les quitaré por ejemplo yo que sé todo esto no sé exactamente si hará falta no bueno pues todo esto se le quita y se guarda en un cofrecito que no tengo cofre porque no tengo madera muy bien perfecto bueno tendré que hacer una una isla ir a una isla y coger madera o algo para hacer todas estas cosas pues todo esto pues tendré que meterlo en bloques y limpiando todo esto hasta que se quede un espacio grande abierto o con sus habitaciones no pero que se quede limpio así que pues nada cuánto lag cuánto lag no sé por qué me va tan lagueado minecraft supongo que tendrá su explicación no como todo este de estos no sé que tengo 64 ya de estos no bueno pues ya está vamos a quitar todos estos estorbos los pilares no sé si quitarlos y bueno ideas para ver qué voy a hacer aquí porque tampoco tengo muy claro que voy a hacer aquí yo sabía que quería llegar a una fortaleza de esta y limpiarla pero no tengo claro tampoco qué hacer si me dais ideas pues bienvenidas sean y ya está poco más que deciros vamos a ver bueno ahora lo que necesito será el horno también muy bien perfecto vamos a meternos así y metemos esto aquí no metemos esto aquí y lo que voy a hacer es no voy a hacer picarlo ahí picamos el horno y nos lo llevamos entero ahí estamos muy bien no me lleva al horno yo tendré el horno en vale en ningún lado porque no tengo espacio el carbón voy a tirar jolín qué tiro llegó un punto es que no sé dónde meter las cosas la cosa es que el horno estará por aquí y no tengo espacio en el inventario para cogerlo creo que lo he visto ahí vale está aquí bueno vamos a poner la esponja que se seque el terreno de aquí abajo un poco y ya vale y limpia la habitación nunca se entera con un bloque vale cuando bloque limpia la habitación perfecto ahora seguiremos hacia allí la cosa es coger el horno a elegir a la antarcha otra vez a lo que sí puedo hacer las con la antarcha es ponerla en la pared ahora que no haya agua no perfecto vale dejamos la antarcha por aquí luego las cogeré y ahora cogemos el horno ahí estamos si vuelvo a poner esto conforme estaba pues se queda bonito era con esta piedra vale muy bien y ahora pues tengo que seguir hacia allí y el horno lo puedo poner en esta planta a ponerlo aquí por ejemplo tenemos ese carboncito el trigo damos esta esponja la metemos bueno ya veis que esto muy trabajadero sobre todo porque el agua pues no te deja ir en la dirección que tú quieres sino que te obliga a ir en la dirección que ella quiere oportuna y bueno es un poquito trabajadero pero no pasa nada esto ya os digo esto es echarle tiempo écharle ganas porque hay que tener muchas ganas para limpiar esto y ya está y aquí pues por ejemplo ahí podemos poner uno bien y ir a por otro de estas muy bien nos lo traemos hubiera estado bien por ejemplo si me hubiera traído ya el otro mojado y haberlo intercambiado en el horno para no gastar mucho carbón pero bueno vamos a gastar carbón más de la cuenta así seguro ahí estamos a ver muy bien muy bien quitamos este quiere venirte conmigo mijo si estoy rompiendo desde debajo del agua pero bueno no pasa no aquí lo que hace falta es que éste se está hundiendo a lo mejor los dos ponerlos que por saco ahí así se rompe venga rompete ya hijo qué pasa que me estoy moviendo demasiado para un pelo bueno ya veis que un por culo bastante grande lo que voy a tener que hacer lo haré fuera de cámara obviamente no voy a parar ahora porque si no no tengo el capítulo listo para el lunes ni de coña y eso que lo estoy grabando en domingo sí hoy domingo pero bueno no pasa a ver con qué pico yo esto para que se pique más rápido con el pico parece que se pica más rápido vale bueno ahí tenemos un guardiancito muy bien vamos a meter estos dos así y cuando los tenga los pongo los dos seguidos uno en cada esquina para ver si se vacía un poco vale pues se puede funcionar uno venga hasta que me otro porque si no ya estamos vale bueno voy a hacer la prueba de esto y paramos el vídeo ya os digo si se me ataca mucho por cualquier cosa pues lo que tendré que hacer es hacerlo a los random y llenarlo todo de bloque y luego borrarlo bueno no sé exactamente como lo haré pero si hacemos así ah mira pues se ha borrado casi todo y hacemos así ahí estamos me pego un leñazo este y bueno se ha vacío bastante ¿dónde está? hijo mío hacemos así y bueno vamos a botarlo ¿dónde está? que no lo veo pero si me meto en el agua pues tardó más en matarlo bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí vamos a ponernos aquí ahora me voy a ver negro va a subir para arriba muy bien perfecto porque claro está todo lleno de agua ahí estamos si por aquí pasamos bien muy bien y pues nada vamos a hacer así para los que ven por el año buenos días por acá por la tarde buenas tardes por acá por la noche buenas noches para los que estén hay yo llegando buen apetito y nos vemos en el próximo gameplay del maravilloso mundo de Respy ya os digo por el próximo capítulo estará todo limpio y bueno poco más si os ha gustado el vídeo dadme un Respy like que sabéis que me alegra el día si lo compartís por el Twitter por el Facebook por todos estos sitios me alegra mucho de verdad porque si queréis conocer el canal y bueno aunque ahora mismo estoy contento con el rendimiento del canal estamos subiendo bastante rápido los suscriptores pues bueno si me ayudáis pues os suscripto más rápido y mejor y pues nada poco más Respy sal uy y pues Respy sal chao chao